Saludos para toda esa gente pesada del RQ Ánimo plebones, errantes Vayan abriendo camino si es que quieren seguir vivos Porque en el cerro se escuchan tronar los cuernos del chivo El hombre del que les digo no le asusta cualquier ruido Nacido en el río Dulce, pueblo que jamás olvida Y como sabe lo que anda, nunca de nadie se fía Además trae su R15 para proteger su vida Sabe disfrutar la vida, siempre trae de lo mejor Muchos respetan su nombre y hasta le llaman señor En México entero saben que son pleno de gran valor Le gusta traer la plebada siempre que anda de parranda Escuchando los corridos que los errantes le cantan La cerveza y el bucanas, por supuesto que no faltan De Colombia hasta la USA, el compa es gente pesada Se sabe que entre sus dos se transportan toneladas El tiempo no les preocupa, todo el año es temporada Muy orgulloso me siento ser uno de sus amigos Por eso yo le compuse la letra de este corrido Cuídenme mucho el negocio porque de ahí hemos vivido Música 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 CC por Antarctica Films Argentina